Hola mis amigos, bienvenido a otro video más de AdaRodTV, su canal de YouTube. Hoy vamos a hacer esta bebida que además de ser muy deliciosa y refrescante, viene de una planta marina. Es musgo marino o Irish Moose o Sea Moose. Como podrá ver, es bastante bonita en la foto, ¿verdad? Y así mismo es deliciosa. Vamos a comenzar por lavar nuestro musgo marino. Este musgo marino tiene bastante sal y alguna gente la dejan por la noche en el agua. Pero no es necesario porque yo la estoy haciendo. Este es el tipo como lo hacemos allá en República Dominicana, ¿verdad? Como usted podrá ver, el color del agua aquí, eso es toda la sal que tiene. Y vamos a tener que lavarla bastante veces para sacarle la sal. Y vamos a tener que sacarle todas esas cositas negras, todas esas basuritas que tiene, que es cosas que se le pegan en el agua, ¿verdad? Cuando viven ahí en el mal. Esto es bastante seguro de tomarlo, no es ningún peligro. Alguna gente está asustada de tomar esto, pero no veo la razón porque si te come pescado, el pecado tiene, come cosas podridas, come de todo. Esto no come nada, esto se mantiene del agua y de la sal. Es bastante beneficioso, tiene muchos beneficios de salud. Uno de ellos es evitar el cáncer. Eso es por todo el contenido de minerales que tiene y también contiene hierro. Este es una fuente de hierro natural que aunque te tenga problema de que su cuerpo retiene el hierro, este es un hierro que te puede tomar porque se produce natural en la naturaleza. Este musgo marino, iris moss, es bastante duro. Usted lo puede estrujar, retrujar, retrujar, no se rompe, es como una goma. Cuando usted cocine esto, lo que va a quedar es como una gelatina. Y como usted va a ver aquí en el video, como yo lo estoy lavando, no se rompe nada. Está todo intacto, igual. Y de esa manera te puede sacarle toda la sal rapidamente y toda la contaminación. Yo estoy usando para hervir el musgo marino, la iris moss, si moss. Estoy usando tres copas de agua, dos hojas, tres hojas de laurel. Estoy usando clavo en polvo. Si te quieres lo puedo usar entero, pero le va a dar más trabajo para encontrarlo, para sacarlo. Voy a usar tres tillas de canela. También puedo usar canela en polvo. También voy a usar anís de estrella. Y de esto voy a poner tres cabecitas de anís de estrella. Y voy a dejar que mi agua comience a hervir. Aquí tengo dos copas y media de musgo marino o cimos. Voy a proceder a dejarla hervir. Alguna gente la dejan hervir por 15 minutos. Pero esta estuvo volviendo prácticamente por una hora. Yo estuve dándole agua según se secaba. Y moviéndola. Esto es mejor si queda bien blandito desde aquí. No solamente que lo lleva por 15 minutos, como yo sé que alguna gente hace. Pero aquí ya tiene 30 minutos y todavía está un poquito durito. Mientras más blandito le queda, mejor cantidad de gelatina tiene para hacer su bebida. Y como le digo, es una bebida bastante rica. Bastante refrescante. Si usted quiere, la puede hacer con leche. La puede hacer con crema pesada. O se la puede agregar a cualquier batido que te haga. Como los batidos de lechosa, los batidos de bananas. Se lo puede echar a su proteína. Y si la vas a batir, porque esto va a ponerse duro como una gelatina. Y puede cortar pedacitos de ello y tirárselo a sus batidos. También se lo puede echar a sus cereales calientes por la mañana. Y dejarlo que se desbarate ahí. Y de esa manera va a recibir los beneficios de salud que tiene. Como usted podrá ver ahí, el caldero estaba montado en una parrilla. Eso es para que según se vaya poniendo espesa la masa, no se queme. Y ya si ahora el musgo está bien blandito. Como usted podrá ver en la foto, ya está bien blandito. Vamos a proceder a ponerlo en el Nutrabullet y a molerlo. Aquí yo necesité poner un poco más de agua. Porque el gel, la gelatina, está bastante espesa. Yo tuve que ir para atrás y ponerle un poco más de agua para que el Nutrabullet no se ahogue. Y así se muele mejor. Ya aquí, esto ya después que pasó por el Nutrabullet, como usted podrá ver, es todo un gel. Es toda una gelatina. Usted la puede poner en un frasco, en la nevera. Y de ahí usarla. Pero no la deje en la nevera por mucho tiempo posible. Esta gelatina puede estar en la nevera al menos por una semana. Para que no se le dañe. Porque bastante trabajo que da. Y como le digo, la puede usar. Seguro que la puede usar. Es muy bueno para la salud. No le va a hacer ningún daño. No tiene ningún efecto secundario. Ni nada de esa cosa. Ahora yo voy a proceder a sacarla del frasco. Para que ustedes vean. Que dura se puso. Cuando te vaya a poner un frasco como este. Asegúrese de que el frasco tenga una boca grande. Porque después se le va a hacer difícil para sacarlo. Y se lo puede cortar en cuadritos. Y usar los cuadritos. O lo puede dejar así. Pero si lo vas a frizar. Es mejor que lo corte en cuadritos. Porque así no tienes que desfrizar la funda entera. O lo que sea. Como sea que te la pongan en el frise. Que si hace una bola. Vas a tener que romper la bola. Entonces vas a tener que descongelar toda la bola. Y no es bueno para ninguna comida. Para ningún tipo de comida. Estar descongelando y descongelando. Como usted podrá ver aquí. Yo fui rápido a la nevera. Y puse este poco. Y ya se volvió una bola. Este es el musgo marino. O el sismo. Sismo. Que está bien congelado. Pero se descongela bastante rápido. Y no se pone tan poco duro. Puede cortarlo. Puede cortarlo así congelado como está. Ve como se está descongelando. Este aquí. Yo tuve la oportunidad de ponerlo en esta funda sellada. Y esta funda. Cuando te lo riega todo en la funda. Puedes romper pedazos de ellos. Y. Puedes usarlo así. Es muy fácil. Porque como lo riegan toda la funda. Puede ser muy fácil para romperlo. Y coger pedacitos. Y dejarlo que se descongele. Para hacer su batido. Como podrá ver aquí. Esos son los cuadritos que yo hice. Están listos para hacer jugo. Pero. Es bastante. Esto va a durar prácticamente un mes. Ya estamos listos para hacer un batido de musgo marino. Y vamos a usar un poco de leche. Un poquito de azúcar. Es solamente para mí. Vamos a usar. Si quiere ponerle nuez mocada. Clavo. Ya eso todo lo tiene. Pero si usted quiere le puede añadir más. Canela. Un poquito de canela. Eso también lo tiene. Pero si quiere le puede añadir más. También vamos a poner un poquito de sal. Y eso es para balancear el sabor. Todo lo que es dulce. Se puede balancear el sabor. Va poniéndole un poquito de sal. Y todo lo que es salado. Le puede balancear el sabor. Poniéndole un poquito de azúcar. Y ahora ya si vamos a proceder. A batir nuestro jugo. Y a probar lo delicioso que ha quedado. Este es el producto de esta tremenda vida que viene del mar. Y esto es lo que hemos hecho. Muchas gracias por mirar el video. Espero que le haya gustado. Déjeme su comentario. Y dele al dedito para arriba. Y si no se ha suscrito al canal. Por favor suscríbase. Y active la campanita. Para que reciba los videos en su inbox. Gracias. Se le quiere mucho. Bye bye. Bye bye.